Para Maite, necesito una razón Y es difícil creer que no exista una más que este amor Sobra tanto dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo de giro, suelo dentro de mí Y aprendí a quitarle al cien por los segundos Tú me hiciste ver el cielo macromundo Junto a ti creo que aumente más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido de los datos Y fue por ti que aprendí a querer los datos Te esperaste de serme con mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una penal instrucción Porque no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Me enseñaste a decir mentiras piadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras con miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdonemos equivocaciones Y conocí más de quien solo te besas Y fue por ti que descubrí lo que es amar 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 Lo que es amar